En el capítulo 10, versículo 35, Aleluya, Amén, ¿todos tienen? De 35 a 39, Amén, ¿cuántos aquí llaman la Palabra de Dios, hermano? Amén, Aleluya, ¿cuántos aquí llaman la Palabra de Dios, hermano? Amén, Aleluya, Amén, Aleluya, no perdáis, no perdáis pues, Amén, Amén, no perdáis, en otras palabras, no tiras, Amén, no pierdes, Amén, no tiras, no lo tiras, es lo que está diciendo, Amén, no perdáis pues, vuestra confianza, Amén, hermanos, Amén, dice, no perdáis pues, no pierdes, pues, quedan, nuestra confianza, Amén, Amén, nuestra confianza, que tiene grande qué, hermanos, garantón, porque hoy es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo dirá por la qué, hermanos, por fe, Amén, Amén, y si retrocediere, que dice, hermanos, y si retrocediere, no agradará a mí, qué, Amén, Dios está diciendo, Amén, que no va a estar, no va a estar, qué, contento, Padre Cristo, hermanos, amén, hermanos, y dice esto, pero nosotros no somos los que, qué, hermanos, los que, qué, pero nosotros no somos, Amén, qué, hermanos, pero nosotros aquí, no somos, tal vez, que los que, hermanos, retiremos, aquí en la versión mío, hermanos, dice, pero nosotros no somos los que retroceden, para qué, hermanos, permisión, sino de los que tienen fe, para la perseveración del qué, hermanos, del alma, Padre Cristo, hermanos, Amén, Amén, esos versículos, hermanos, para mí, son unos versículos muy fuertes y tremendos para nosotros, hermanos, Amén, para nosotros, Amén, dice la escritura, hermanos, dice la escritura, que nosotros, Amén, dice, que no pierdes, pues, vuestra confianza, nuestra confianza en quién, hermanos, en quién, en el Señor, que no perdamos nuestra confianza en Él, ¿Cuántos aquí tienen confianza en el Señor, hermanos? Amén, sí, oh, aleluya, ¿cuántos aquí tienen confianza en el Señor, hermanos? Yo tengo, yo tengo confianza en el Señor, hermanos, Amén, yo necesito tener confianza en el Señor, sin confianza en el Señor, hermanos, no tenemos, qué, esperanza, ¿de qué? De nada, Padre Cristo, hermanos, no tenemos nada de esperanza, hermanos, desde que comenzamos la hora donde estamos, hermanos, he tenido que confiar en el Señor por todo, Amén, y hasta ahorita, Amén, bien, hasta ahorita, el Señor nos ha sacado adelante, yo no sé cómo, en verdad, yo no sé cómo, no sé cómo lo hizo, pero el Señor nos está sacando adelante, todos los meses, todos los días, todas las humanas, entonces, dice, hermanos, que no perdemos, no perdemos, qué, nuestra confianza, que no lo pierden, es lo que está diciendo, no lo pierden, ¿Quién es que tiene confianza en el Señor? Yo tengo confianza en el Señor, en el Señor, ¿se encuentra aquí, está diciendo qué? No lo pierdas, no lo pierdas, dice, no perdemos nuestra confianza, que tiene grande qué, qué galardón, oigan bien, hermanos, cuando nosotros, hermanos, ponemos nuestra confianza en el Señor, nosotros creemos lo que la Escritura dice de lo que Él va a hacer con nosotros, y obedeciendo la palabra, teniendo confianza en Él, el Señor nos da qué, hermanos, galardón, decirlo, hermanos, nos da recompensa, no le hace, ¿en qué tipo, hermanos, y si es emocional, espiritual, hermanos, físico no le hace, lo que material no le hace, pero dice, hermanos, la Escritura, que si nosotros tenemos confianza en el Señor, Él nos va a dar, ¿qué? Galardones, Padre Cristo, hermanos, ¿a quién le gusta galardones? Aquí, hermanos, todos nosotros nos gustamos hablar con Él, ¿amén? No, mira lo que dice, hermanos, dice, tiene gran, ¿qué? Galardón, y si no perdemos nuestra, ¿qué, hermanos? Confiénsala, oiga en Él, en otras palabras, una persona que pierde su confianza en el Señor, no va a poder mirar la obra del Señor cumplido en su vida, oye, Cristo, no va a poder, los únicos, hermanos, que podemos mirar el galardón, amén, y nosotros nos gustamos como galardones, somos los únicos que podemos, ¿qué? Poner nuestra confianza en quién, hermanos, en el Señor, hermanos, no pierdan confianza, y si sus hijos todavía no han llegado al Señor, y si una mamá no ha llegado al Señor, un papá no ha llegado al Señor, y si alguien su mamá no ha llegado al Señor, hermanos, no pierden confianza, la van a creer que el Señor nos va a alcanzar, dice en 36, porque hoy es necesaria, ¿qué, hermanos? La paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis, ¿qué, hermanos? La promesa, y si tienes paciencia, y si tienes paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis, ¿qué? La promesa, la promesa que Dios nos ha dado, y aquí, hermanos, estamos hablando de la promesa de qué, hermanos? De la vida eterna, y si no, hermanos, perdemos la confianza en el Señor, vamos a mirar, hermanos, el verdadero más grande de nuestra vida, hermanos, en eso es la vida eterna, ¿con quién? Con Él, el Padre Cristo, hermanos, ¿quién aquí quiere estar con el Señor, hermanos? Amén, hermanos, yo muero, hermanos, yo quiero estar con el Señor, y si Él viene antes que, antes que yo me muera, yo todavía quiero estar con el Señor, amén, hermanos, si o no, yeah, también, hermanos, mira lo que sucede, y dice esto, dice, ¿por qué? A uno poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá, ¿por qué? ¿Por qué? Por fe, y si retrocede, y si retrocediere, no agradará a mi alma, pero mírenos, el último, el último versículo, dice, pero nosotros no somos de los que, ¿qué, hermanos? Retroceden, y aquí dice, ¿qué, hermanos? Amén, aleluya, 39, 39, pero nosotros no somos tales de los que, ¿qué, hermanos? Retiramos, amén, amén, en otras palabras, mira, a mí me gustó como Juan María decía que nosotros lo que hicimos, no tenemos un cambio de reversa, ¿verdad? No hay reversa, ¿quién aquí ha manejado un cambio que no tiene reversa? ¿Verdad? ¡Yeah! Él decía, ¿pero cómo voy a salir, amén? O sea, estaba asustado de majear, estacionar o algo así, porque sabía que no podía salir, o sea, todo lo que podías hacer, hermanos, todo lo que una persona podía hacer, hermanos, es estacionar, estacionarse de una manera, donde no tenía que, ¿qué? De ir para atrás, hermanos, y nosotros somos iguales, hermanos, nosotros, nosotros los hijos de Dios, no tenemos que reversa, no tenemos, nosotros no, ¿qué, retrocedemos, hermanos? ¿Y qué? En esta vida, ¿por qué? Porque el Señor, hermanos, nos ha dado malas, hermanos, el Señor nos ha dado vida eterna, el Señor, hermanos, ha dado una promesa, y la promesa, hermanos, es la vida eterna, paz de Cristo, hermanos. Y esto es decir, los banalistas, tremendos, hermanos, para perdición, no, para perdición, sino fieles con la que, hermanos, ganancias de aqué, hermanos, del alma. Y esto es la razón por la que estamos haciendo, lo que estamos haciendo, hermanos, es porque, hermanos, queremos llegar al cielo con el Señor. No, no, hermanos, quiero que ustedes me ayuden aquí poquito, hermanos. Now, what I want you to do, brother, go ahead and turn to Philippians 4.13, Philippians 4.13. Now, estos versículos, hermanos, ¿cuántos de aquí son hijos de Dios aquí? ¿Cuántos aquí? Amén. Todos son hijos de Dios, amén, hallelujah. Porque, mira, hermanos, ¿hay alguien aquí que no es hijo de Dios? ¿Alguien aquí que no está bautizado? ¿Todos están bautizados? ¿Sí? ¿Estás no bautizados? Ok. Hermano, perdóname, pero estas escrituras no te van a aplicar a ti. Lé, hasta que el día... Amén. Ok, nos enoja. Amén, hermanos, amén. En otras palabras, en las escrituras que voy a mencionar ahorita, son para los que son hijos de Dios verdadero, porque los que están ya tienen la profesa en manos. ¿Sí o no, hermanos? Amén. Ok, miren, hermanos. Ok, leen conmigo, hermanos. Leen conmigo. Amén. Todos los pueblos en Cristo que quieran. Que me fortalece. Ok. Todos los leyeron, hermanos. Amén. I can do all things through him who what? Who strengthens me. Amén. Y puedo todo lo puedo en Cristo que qué? Me fortalece. Ahora, hermanos, ¿cuál palabra aquí? Mírame conmigo. Mira. ¿Cuál palabra aquí sobresale? ¿Cuál palabra aquí sobresale? Fortalece. 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 ¿Y qué quiere decir fortalece, hermanos? ¿Qué es? ¿Qué significa fortalece? Agarrar fuerza. ¿Mande? Agarrar fuerza. ¿En otro palabra es qué? Es poder. Yeah. ¿Ok? ¿Hay otra palabra? ¿Hay otra palabra? No puedo. ¿Mande? Puedo. Todo lo qué? Lo puedo. Puedo. Todo lo puedo. Mira, hermanos, no somos gente que tenemos qué? Reversa, lo que dijo Hebreos. Amén. No somos hermanos, no somos gente que tenemos el, 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 amén, el que tiene de reversa. No tenemos. La escritura aquí dice todo lo puedo. Cristo que me fortalece. No, para mí hay dos palabras aquí que sobresalgan.